Prácticas como las populares polladas o las denominadas juntas son habituales en el Perú, pero hoy día es posible ampliar la posibilidad de convocar gente que ayude a recolectar fondos a través de la tecnología y el Internet. Este es el caso de las denominadas plataformas de crowdfunding. Yo diría que el principal rol que cumple el crowdfunding en el ecosistema de financiamiento es validar la idea. Soy Maite Vizcarra y hoy en Umbrales vamos a conocer qué proyectos en el Perú toman estas iniciativas para financiarse a través de crowdfunding. Umbrales, este jueves a las 4 de la tarde por TV Perú. Mucho más que ver.